Hola que tal amigos, nosotros somos Chicago 5 Y yo soy Vanesita, la mía de la cumbia Hey, hey, hey Y te queremos presentar nuestro tema, La Negrita Muy buenas tardes, caballeros Nosotros somos Chicago 5 Para todos ustedes, esta bonita tarde Rico Rico Vamos a bailar Como quieres que te olvide, Negrita Si has sido mía, Negrita Como quieres que te olvide, Negrita Si has sido mía, Negrita Si amor me curaste, Negrita toda la vida Si amor me curaste, Negrita toda la vida Fiel primero en tu vida, Negrita Yo fiel primero, Negrita Fiel primero en tu vida, Negrita Yo fiel primero, Negrita Toda tu no sencilla, Negrita se fue conmigo Toda tu no sencilla, Negrita se fue conmigo Nunca me olvides Negrita Georg Negra Zamba Porque te quiero Negrita Nunca te olvides Negrita Que fuiste mía Negrita La fiesta es testigo Negrita de mis amores La fiesta es testigo Negrita de mis amores Regón Y desde la Universidad de la Cumbia Chicago 5 Y para toda la gente bonita, ¿dónde están esas manitas arriba? ¡Hey! 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 ¡Chicago Pai! Cómo quieres, que te olvide, negrita Si has sido mía, negrita Cómo quieres, que te olvide, negrita Si has sido mía, negrita Si amor me curaste, negrita toda la vida Mi amor me curaste, negrita toda la vida Fui el primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Fui el primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Con tu inocencia, negrita, se fue conmigo Con tu inocencia, negrita, se fue conmigo Nunca me olvides, me las amaba, porque te quiero, me las amaba Nunca te olvides, negrasamba, que fuiste el día, negrasamba La fiesta es la escritura, negrita, de mis amores La fiesta es la escritura, negrita, de mis amores Y llegó la cumbia, se me regó Oye, Vanecita, vamos a bailar La fiesta es la escritura, negrita, de mis amores La fiesta es la escritura, negrita, de mis amores ¡Chicamu boys! Desde la Universidad de la Cumbia Esta bonita tarde para toda la gente bonita Yo, yo, yo Yo, yo, yo Lo 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 Gracias. Gracias. Gracias.